¿Qué tal estáis amigos y amigas de Noticias? Buenos días, bienvenidos a este nuevo formato de videoblog corto para analizar la actualidad del FC Barcelona. Hoy, por supuesto, vamos a dedicar este video cortito a analizar la situación del Barça en estos cuartos de final y sobre todo a poner el foco en tres claves del equipo de Xavi Hernández a nivel personal para poder plantarle cara al PSG de Luis Enrique Martínez. No sin antes, para empezar este video, queríamos dar las gracias a nuestro nuevo patrocinador, Soyómetro, que nos va a estar acompañando en este formato de videos cortos que podréis disfrutar en el diario de Cataluña. Así pues, partido importantísimo en el día de hoy, cuartos de final. El Barça regresa a esta fase de la Champions cuatro años después, hacía que no llegaba a estos cuartos de final y lo hace nada más y nada menos, por supuesto, que contra el PSG de Luis Enrique Martínez y de Kylian Mbappé. Un Luis Enrique que ya se ha encargado de calentar un poco estas horas previas y que veremos si, además de ganar la partida en la rueda de prensa ante los medios, también es capaz de plantarle cara al Barça sobre el terreno de juego del Parque de los Príncipes. El Barça, como hemos dicho, llega tras un parón de unos cuantos días sin Liga. Recordemos que este pasado fin de semana había Copa del Rey, por lo que no hubo jornada de campeonato liguero. Así que está por ver cómo le afecta eso. En principio tendría que ser positivo porque el equipo de Xavi ha tenido más días para preparar el partido, pero veremos si llega rodado o no a este partido en el Parque de los Príncipes. Vamos a repasar tres claves futbolísticas de tres figuras que para mí van a ser vitales, que muestren su mejor versión en el día de hoy. Empezando por Marc-André Ter Stegen, el portero alemán, que está cuajando un gran tramo intermedio de temporada. Veremos si es capaz de trasladarlo a este tramo final. Será vital, pues evidentemente que esté sólido en la construcción desde la salida con el balón y, por supuesto, que también esté acertado a la hora de intervenir en sus actuaciones. Luego también para mí otra de las claves va a estar en ese lateral derecho con Jules Koundé, que va a jugar de titular contra el PSG y que va a tener la difícil misión de verse las caras nada más y nada menos que con Kylian Mbappé, con el extremo francés, que por supuesto va a atacar por ese costado y que no le va a poner las cosas fáciles a un Jules Koundé, que después de algunos partidos irregulares en este tramo inicial de temporada ya se ha sentado como lateral derecho, ha puesto los pies sobre la tierra y está cuajando unos grandes partidos, especialmente el último contra la Unión Deportiva Las Palmas. Además de estos de dos futbolistas, para mí la tercera clave y para mí, sinceramente, la más importante va a ser la actuación de Robert Lewandowski, el delantero polaco, que empezó el 2023 de una forma algo regular. La temporada pues no la acabo de arrancar bien. 2024 ya está siendo otra historia. Lewandowski ha vuelto sobre todo ya no tanto a nivel goleador, sino a nivel de sensaciones, a nivel de controles. Está mucho más preciso. Así que que muestre su mejor versión en el día de hoy y que traslade el Barça a esta nueva dimensión en Europa también será vital para que el equipo de Xavi Hernández pueda avanzar a semifinales. Un avance, en este caso, de ronda que sería vital ya no solo a nivel deportivo, que por supuesto lo sería, sino también a nivel económico. Hay que pensar ya en recopilar ingresos y, por supuesto, generarlos para poder avanzar también de cara al mercado de fichajes de verano, que promete ser bastante interesante en Can Barça. Así que para mí estas tres claves futbolísticas son las principales. Dentro de un ratito también tendréis en E Noticias un artículo de Adrián Regas para repasar las claves tácticas de este duelo. Así que veremos qué tal se da. Pero el Barça, por supuesto, vuelve a otro gran escenario de la Champions y nosotros lo analizamos, por supuesto, aquí en E Noticias de la mano de Choyómetro.